Sí, Alexi estuvo conmigo el martes 7. Estuvimos en casa como todos los días. Estuvo hablando conmigo, me dijo que se iba a ir al mecánico porque tenía un inconveniente en el auto. Y bueno, tres menos dos cuartos se fue de mi casa y desde ahí no supe nada más de él. Se dice que lo vieron en un auto blanco subirse por última vez. ¿Esto es así? Sí, él tiene un Corsa blanco Classic. Con eso, o sea, él trabaja de esto. Y bueno, se supone que se fue desde mi casa. Salió seis y media de la tarde la última vez que lo vieron los vecinos. Y bueno, y en el peaje se supone que él pasó a las siete de la tarde y a las siete y veinte más o menos regresó hacia Rosario. O sea que suponemos que hizo unos kilómetros y pegó la vuelta por el horario. El auto apareció el día viernes. Alrededor de las 14 nos avisó un primo nuestro que lo ve estacionado ahí. Así que bueno, llaman los familiares, se acercan y estaba el auto con la llave puesta, sus pertenencias, el celular, pero él no estaba. ¿El auto estaba en Victoria, Entre Ríos? Sí, pasando el peaje de dirección acá de vuelta para Rosario. Estacionado unos metros después de lo que sería el sanitario y el peaje, donde generalmente pasan y estacionan los camiones. Y bueno, ahí comenzamos con la familia y amigos el rastrillaje y al otro día de la mañana vinieron los del policía de Entre Ríos. Volvimos a hacer el rastrillaje junto con perros. Uno de los perros indicaba que estaba en el río, así que bueno, comenzaron, dieron aviso a la prefectura. Ellos también con sus lanchas hicieron la búsqueda. Bueno, sin éxito a nada. Y ayer terminaron con un rastrillaje aéreo, terrestre también, y por lanchas, por el río, y no encontraron nada. Estaba vestido con un jean, una bermuda de jean, remera, no sabemos bien en exactitud qué color, porque al momento de que salió de su casa, que estaba con su mamá, salió con el torso descubierto. Y tenía zapatillas adidas negras. Y bueno, se lo veía muy nervioso, triste, por su separación de hace dos meses. Y bueno, no sabemos más nada de él. Y lo estamos buscando.